La realidad es que es una gran oportunidad para la República Dominicana mostrar todo el trabajo que ha venido realizando en el último año y medio, cómo ha manejado la situación de crisis y cómo se ha podido presentar un producto de alto nivel para que sea atractivo para los clientes, no solamente los clientes que han visitado República Dominicana en el pasado, sino los nuevos. Y las cifras, pues obviamente presentan ese éxito. FITUR es para todavía ser mayor lo que ha sido ese trabajo, para poder presentarlo al mundo y que obviamente podamos continuar caminando la ruta del éxito, no solamente desde el punto de vista de los visitantes, sino también desde el punto de vista de la atracción a la inversión, que es donde el presidente de la República juega un papel fundamental. El presidente, gracias a sus conocimientos de la industria y la experiencia que tiene como empresario antes de ser presidente, pues obviamente es una combinación importantísima para nosotros en esta feria, porque se ha convertido en el principal embajador del turismo de la República Dominicana y lo ha puesto de manifiesto el hecho de que también seamos país anfitrión, pues también ha sido un elemento importante y estratégico para la República Dominicana desde el punto de vista turístico. Y también lo podemos manifestar por la gran cantidad de visitantes que tenemos en el día de hoy y claramente con una expectativa de que esto se convierta en nuevos negocios, una vez ahora la feria entre en esa segunda etapa, más allá de la inauguración, que es ya empezar a concretar negocios específicos, tanto por los turoperadores, como por los interesados, como también por los potenciales inversionistas que puede tener nuestro país. Esta transmisión especial de OEPM Televisión y Pro Inversión TV RD en Fitur 2022 llega gracias a la fina cortesía de Banreservas, el Banco de los Dominicanos, Grupo Rescue, Red Nacional de Servicios Médicos y Pioneros en Turismo de Salud, Seahorse Ranch, Fine Caribbean Living, Cigar Club Steel Horse, Casa 21 Hotel-Restaurant Boutique, Supermercado Playero, Germany Bar & Grill Sosua, Cooperativa Gaspar Hernández Cop Gapa, Hacienda El Choco, The Preferred Destination in the Caribbean, Farmacia Carol, Enamórate de lo Nuestro, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, MIREX, apostando a la reactivación turística y económica, apostando a la marca país.